Música Quiero presentar a nuestro primer ponente, francés Cedot. Gracias a todos por asistir. Espero que sea muy útil para vuestras aulas las ideas que van a presentar hoy, tanto francés como Ramón. Bienvenido, Francesc. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y si os parece empezamos. Quizás la primera cosa para hablar de motivación es saber cómo estáis, cómo habéis venido hoy aquí. Ya sé que debéis estar en vuestra casa o a lo mejor estáis en vuestro centro mirándonos por internet, pero claro, para venir aquí a pasar un ratillo, pues habréis venido cogiendo algún animal, ¿no? ¿Qué animal? Entonces, yo os propongo cuatro animales. ¿Con qué animal has venido? Y como os comentaba Luis, esto lo podréis responder. Y ahora os explicará cómo. Sí, exacto. Como decía al principio, este sondeo, esta pregunta con las cuatro respuestas aparecerán ahora en vuestra pantalla y solo hay que clicar sobre la respuesta correcta para vosotros. ¿Vale? Y mientras tanto, bueno, ¿puedo contestar yo? Sí, claro. ¿Vale? Porque yo lo estaba mirando antes y me preguntaba con qué animal he venido hoy. Pues no lo sé. A ver, yo creo que yo me veo como tigre, tigresa. O sea, que aquí al lado tengo una tigresa, tendré que ir con cuidado. Bueno, no, es que he venido con energía. A ver cómo tiene las uñas. Con energía, con fuerza. O sea, una tigresa con energía. Sí. Muy bien. Vamos a ver las respuestas de los demás. Claro, porque fijaros, ¿no? Tenemos cuatro animales, tenemos el elefante o la elefanta, tenemos el búho, el tigre o la tigresa y el delfín. Vale, están entrando, bueno, yo me veo como tigresa. A ver, tenemos un 48% de delfines. ¡Guau! ¡Qué bien! Bienvenidos, delfines. Y un 23% de búhos. ¡Ah! Muy bien. Y 19% de tigres, como yo, menos. Y en el puesto final, elefantes, 11%. Gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Claro, esto nos da pie a empezar, a empezar a hablar de motivación, porque claro, vosotros en el aula seguro que tenéis alumnos que los podemos a veces agrupar por distintas características. Entonces, una forma de agruparnos, así a partir del juego, porque ya veremos que motivación y juego van muy unidos, es usar animales, con qué animal te identificas. ¿Qué pasa? Hombre, si alguien se identifica con un elefante, seguramente que el elefante lo podemos ver como un animal muy grande, un animal fuerte, también un animal que es de circo, por tanto es un animal amable, pero también es un animal que tiene un lado oscuro, porque los animales por donde pasan ellos, lo arrasan. Si habéis visto algún documental de la tele, por donde pasan los elefantes, ya no crece nada más. En cambio, si tenéis muchos búhos, el búho se acostumbra a relacionar con la gente que observa, gente con ojos enormes y que están observando, observando, observando y luego deciden si se quedan o no se quedan. Y espero que los búhos que estéis aquí, habréis decidido quedaros un rato con nosotros. Luego están los tigres, que ya hemos visto cómo está Luis, entonces desde la fuerza, la potencia y a veces, y espero que tengáis pocos tigres en clase, desde la vertiente agresiva, ¿no? Son esos alumnos que, bueno, se hacen notar, que dices, Dios mío, ¿no? Tengo que respirar para poder atender a esta gente. Y luego están los delfines, que he visto que sois la mayoría. Los delfines los vinculamos más con espíritus libres y también con la adaptación, ¿no? Los delfines viven en el mar, saltan, se van al fondo, se van arriba. Y un poco los profes de ciclos formativos, sobre todo, que tenemos una tipología de alumnado menos académico, tenemos que ser delfines, tenemos que adaptarnos al medio. A veces quitarnos, ¿no? Nuestro traje de elefante, que digo, yo voy a piñón y hay que hacer esto, y te ves que el grupo no sigue esta idea, pues a lo mejor tomar una curva y trabajar más como delfines. Ahí os lo dejo, ¿vale? A ver qué os parece. Seguimos. Y claro, ¿qué haremos hoy? Pues bueno, como decía Luis, hablaremos de motivación. De motivación de los alumnos, pero también, yo creo que va muy ligado a nuestra responsabilidad, de nuestra propia motivación. Porque seguro que os habréis dado cuenta, cuando estáis motivados, se transmite y vuestro alumnado acaba motivándose. Hombre, me diréis, esto no funciona al 100%. Claro que no, porque cada alumno es de su papá y de su mamá y tiene sus ideas y sus vivencias. Pero seguro que si os ven a vosotros motivados, alguno más se va a apuntar a vuestra idea. Por eso he puesto unas gafas, porque depende del día, depende del momento, depende de donde esté, será importante que me ponga un tipo de gafas, si hay mucho sol, si hay mucho ruido, pues bueno, a lo mejor sí que tengo que ponerme unas gafas determinadas o tengo que buscar otras para poder ver las distorsiones y poderlas analizar mejor. O a lo mejor tengo que ponerme las gafas para leer de cerca, porque si no, no me entro nada. Yo ya tengo una edad y descubrí que con este artilugio podía acercarme muchísimo más a lo que decían mis alumnos. Todo esto lo haremos para entrar en el mundo de la motivación y por eso he puesto un catalejo. ¿Por qué? Para poderla analizar al máximo y para poder enfocarnos, sobre todo, no a los alumnos que ya nos siguen, porque seguro que tenéis alumnos que son fans incondicionales de vuestras clases, que les encantan y tal, pero hay otros que si pueden se quedan detrás de todo y arman barullo y hablan y no acaban de hacer caso, esos tenéis que sacar vuestro catalejo para verlos y poder escucharlos y descubrir cuáles son sus necesidades. Motivación. Empecemos ya, no tiene tanto rollo, empecemos. ¿Qué es esto de la motivación? Vamos a encontrar una definición. Si os fijáis con la palabra motivación, pues podemos llegarlo con la palabra motivo y con la palabra acción. Por tanto, es algo tan simple como el motivo que nos mueve a hacer una acción. Chimpón. Aquí tenemos este personajillo que tiene que cruzar y se está diciendo, ¿qué voy a hacer? Seguro que por un motivo X que no conocemos decide emprender el salto. Para emprender el salto ha tenido que motivarse. ¿Qué es lo que le ha hecho motivar? Por ejemplo, la curiosidad. A lo mejor a la otra orilla hay algo que le interesa muchísimo. Dice, vale la pena que pegue un salto, que me arriesgue para ir hacia allá. A lo mejor es el interés, si entramos en la motivación educativa, es que lo que me está explicando esta profesora, lo que me está explicando este profesor es muy interesante y lo veo útil, la utilidad, y lo veo necesaria para mi formación. Aquí, aquí está la clave. Estoy motivado desde la alegría, o sea, es que me hace ilusión y la alegría es una emoción que conectamos. La alegría, mira, aquí tenemos un poco de alegría. Hay pequeños materiales que nos pueden ayudar. Y yo, esto es de niños pequeños. No, lo siento, no es de niños pequeños. Estos son símbolos. Y usar símbolos para hablar de alegría, para hablar de cómo estamos, para ver cómo enfocamos las clases, ayuda muchísimo a fijar ideas. Porque cada alumno es distinto. Hay alumnos que les encanta que les expliquen cosas, pero hay alumnos que necesitan verlas. Luego están las ganas de aprender. He saltado porque lo que tú me estás ofreciendo es muy interesante. Quiero aprender a soldar. Ya, lo necesito. Quiero aprender, quiero merecerme la segunda oportunidad. Por eso estoy en la formación profesional básica. Porque la eso, pues bueno, iba como iba y ahora es mi segunda oportunidad. O quiero aprender realmente el oficio. Y también nos motivamos gracias al vínculo que establecemos entre nosotros. Y gracias a la confianza. Está saltando porque allí hay una persona que dice, ven para aquí. Y es una persona con la cual yo me siento cómodo, me siento bien. Y hay un vínculo. Si consigo vínculo con mis alumnos, van a aprender muchísimo más que si no hay vínculo. Pero bueno, ¿el origen de todo cuál es? Bueno, el origen de todo es un sueño. Como decía Joseph Connor, Joseph Connor es un experto en coaching y en programación neurolingüística. Él cuando habla de objetivos, dice, los objetivos surgen a través de los sueños. Y os añado, la motivación, o sea, el motivo para hacer alguna cosa, surge también de unos sueños. Seguro que muchos de vosotros que estáis en el aula, lo hacéis porque es vuestra vocación, porque eso encanta, porque es un sueño que se está realizando. ¿Qué le ha pasado a vuestro sueño inicial de cuando erais más pequeño? Ah, pues me gustaría estar enseñando cosas. Pues que, patapam, le habéis puesto unas patas, unas piernas, para que aterrice y fuera a ponerse en marcha. Este sueño aterrizado es lo que nos ayuda a movernos hacia la acción, a conseguir este objetivo. Y es lo que tenéis que ir trabajando con vuestros queridísimos alumnos. Conseguir que ellos vean sus sueños, los aterricen y puedan ponerse en marcha. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos incita a ejecutar la acción? A que estos patas, tiquitiquitiqui, se pongan en marcha. ¿Qué cosas? Pues, fijaros, tengo la meta, tiene que haber un valor o un incentivo o un premio. Yo a esta meta, a este sueño con patas que se está poniendo a andar, tengo que darle valor. Tengo que ver que me va a aportar algo. A lo mejor es algo material o a lo mejor es algo inmaterial. A lo mejor es la satisfacción de ver que vuestro trabajo está bien hecho, que vuestro alumnado está atendiendo. Y yo como alumno es la satisfacción de, ¿de qué? Pues de recibir un halago por parte de mi profesora, por parte de mi profesor, o ver que he aprendido a hacer lo que estoy estudiando. Si esto pasa, es como un ciclo que se retroalimenta. Me sirve para provocar o para mantener otro sueño para que vuelva otra vez. Es un círculo virtuoso casi. Todo se va retroalimentando. Gracias a que he recibido un feedback positivo, que yo le veo un valor, que yo le veo un premio, sigo con otros sueños para que vaya esta rueda, no acabe nunca más. ¿Vale? José Antonio Marina, que a lo mejor os suena, es un pedagogo, un filósofo muy importante, nos habla de una fórmula de la motivación. Yo por defectos de forma, seguramente, o por mi historia de vida, yo vengo del mundo de la química hace ya muchos años, ahora si me hicieseis hacer algo de química me costaría, he acabado más en el mundo del coaching y de la motivación, pero las fórmulas me gustan. Entonces digo, hombre, qué bien, José Antonio Marina tiene una fórmula, vamos a usarla. Como podéis ver, ¿no? M igual a D más V o más Ft. Clarísimo. Sí. ¿No? Es la fórmula mágica, ¿no? Es la fórmula mágica. M de magia. No. Claro, ¿qué nos pasa, no? Aquí os presento la fórmula, estoy encantadísimo de hablar de José Antonio Marina y tal, pero no os puedo estar motivando con esta fórmula porque no sabéis lo que significa. Una de las cosas que a veces nos pasa a los profes es que damos por supuesto, pero sin querer, sin ninguna mala intención ni porque somos mala gente, sino no hemos caído en que esto que para mí es tan súper básico, vosotros no lo conocéis o mis alumnos no lo conocen. Entonces vamos a explicarlo. M, evidentemente, será M de motivación. La D es el deseo. Si os fijáis, volvemos al sueño, al sueño de antes. El sueño que hace que yo me pueda mover. Pero este sueño, decíamos antes, no se puede mover si no hay un objetivo al cual yo le dé un valor. Diga, ostras, o lo ligo con un valor mío, a lo mejor estoy ligando este objetivo con el valor de la mejora continua, o le doy un valor material, porque estoy estudiando esto, porque quiero ganarme la vida con esto, quiero ser informático, quiero abrir mi negocio de tienda de informática o quiero ser peluquero. O quiero tener un título, porque claro, desde la FP básica no tengo el título de la ESO, porque me han recomendado ir hacia otro lado. Quiero, por lo tanto, un valor. Pero a menudo con esto no tengo suficiente, porque me canso, y digo, bueno, tengo que trabajar mucho. Oye, para eso viene la FT. ¿Qué es la FT? Los facilitadores de la tarea. Yo como alumno tengo que encontrar cosas, y digo la palabra cosas porque es como una especie de artilugio donde puedo meter de todo, cosas que me ayuden a realizar mejor la tarea. A veces, con un simple horario. Yo como alumno sí entiendo que si me organizo un poco mejor las cosas funcionan, pues lo voy a hacer. Yo como alumno, si veo que cuando presento un trabajo, el profe me dice, ostras, francés, lo has presentado. O sea, ni me ha evaluado, ni me ha dicho, tienes un tienda, no, no, no. Solo he hecho de dar, me digo, oh, qué bien. Luego ya me evaluará, ya dirá si está bien, si está mal, cuáles me harían de mejora y tal. Nosotros como profes, si podemos ponernos en el paradigma del agradecimiento, agradecer que, o sea, no es su deber hacer los deberes, seguramente. Pero no está más agradecerlo. Gracias. ¿Vale? Otra forma de ver los facilitadores de la tarea puede ser a través de este dibujito. Si lo veis todo el rato, estoy mezclando letras con dibujitos. Porque creo que tenemos que incorporar símbolos, pequeños dibujitos, para poder acoger al máximo número de alumnos. Hay alumnos que con estas pequeñas tonterías se enganchan. Pero aquí estoy explicando lo mismo que la fórmula. Está aquí el personaje que está bien hacia arriba, que claro, yo estoy motivado para llegar allá arriba. Que bien, le doy valor a mi objetivo, es fantástico, luminoso y tal. Pero, ¿cómo voy a llegar? Puedo, claro, me puedo entrenar a saltar todo el rato. Pero, a lo mejor no lo consigo. O tengo la creencia que saltando no lo voy a conseguir. Pues, oye, busca una escalera. La escalera serían los facilitadores de la tarea. Para subir arriba, ¿tengo trabajo? Claro. ¿Es duro? Seguro. ¿Es estable? Pues no sé. Pero, me ayuda más que estar, pam, pam, todo el rato saltando. Aquí está la magia de la motivación. Encontrar cuáles son los facilitadores. Y buena parte de la segunda parte de la charla, hablaremos de facilitadores, que veréis que son muy básicos. ¿Vale? Otros facilitadores los encontramos en los materiales educativos. Tenemos que escoger materiales que nos gusten y en los cuales nos sentamos cómodos. Aquí yo os he escogido como ejemplos, ¿no? Estos cuatro. ¿Vale? Y, si me fijo en este libro de ciencias, en la parte final tiene una cosa que ayuda muchísimo a trabajar desde otra perspectiva y para poder agrupar muchísimo más a todos los alumnos. Que es, de vez en cuando tenemos que realizar pequeños proyectos. En cada uno de los libros que presenta Macmillan y en otras editoriales, pero en Macmillan, veremos que hay anexos con proyectos. Introducir proyectos colaborativos donde los alumnos puedan discutir, puedan hablar, puedan crear. Claro, me decís, hombre, ya, pero es que esto genera mucho ruido. Claro. Pero es que gracias a la interacción es cuando creamos cosas. Seguro que los de vosotros que estáis en el taller, esto ya lo conocéis, el ruido, claro. Y en el taller veis como los alumnos se comportan de forma distinta que cuando están encerrados en el aula o cuando están de una forma más formal. Tenemos que empezar a romper, a veces, según qué esquemas. Porque claro, nosotros venimos, los que tenemos cierta edad, venimos de una educación bastante marcada por la forma. Tenemos que quedar bien sentados, no podemos hablar, yo no puedo interactuar con Luis, no, no, no. Sí que puedes. No, porque tengo que estar serio y tal. Y en cambio se está viendo, gracias a la neurociencia, que las interacciones entre nosotros nos ayudan. Y hay otros materiales que podemos usar, como fácilmente los de la tarea, materiales en plan muy hechos por casa. Por ejemplo, puedo aportar fotos. Estas son fotos sacadas de dominicales de periódicos, recortadas y plastificadas. ¿Para qué las uso? Bueno, pues para hablar. A lo mejor dentro de la clase de lengua, la gente que está en la FP básica, tengo que hacer el lenguaje oral. Oye, ¿por qué no lo haces a través de fotos? Que se toquen, que digan, ah, pues mira, este chico está aquí saltando, no sé qué le pasa y tal. Está aquí. Otros materiales para inventar historias, para crear proyectos. Dados, daditos con pequeños símbolos. Y a lo mejor a través del símbolo podemos tirarlos y decidirme, aquí tengo una L, tengo una mano, tengo un interrogante. Y esto a lo mejor me sirve para empezar a crear un proyecto. Porque va y el profe, mira, se ha iluminado y me dice, no, no, tenéis que crear un proyecto de una empresa y como vosotros queráis. Y ojo, ¿y cómo empiezo? Y como no tenemos ni idea de lo que queremos hacer, a lo mejor estos dados me pueden aportar una idea del nombre que le puedo dar a la empresa. Que aquí como teníamos una L y teníamos un interrogante, pues a lo mejor es una autoscuela. Yo qué sé. ¿Vale? Pero aportar ideas, aportar creatividad. Que de eso, cuando nuestros alumnos se sienten creativos, rinden mucho más y están más contentos en el aula. Y por tanto nos harán mucho más casos y según qué material o según qué contenidos que son más duros, como saben que luego habrá otra cosa más agradable, van a hacerlos. ¿Vale? Si nos fijamos en el mundo de la inteligencia, ¿vale? José Antonio Marina nos habla de dos tipos de inteligencias que se ponen en marcha cuando hablamos de motivación. Una es la inteligencia generadora, que es ese tipo de inteligencia mucho más espontánea, que la tenemos ya como de fábrica. Esa inteligencia es la que nos conecta con emociones. A veces cuando tú presentas no sé qué a un alumno, ya lo tienes en marcha. No sabes muy bien por qué, pero como has dicho, que vais a ir a jugar a un partido de fútbol y están súper motivados. Esta la tenemos que usar y tenemos que descubrir, por eso os decía, el catalejo, tenemos que descubrir quién está motivado en ese estilo. Y a partir de esta pasamos a la inteligencia ejecutiva, que es la que nosotros usaremos para aportar método. ¿Para aportar método y para qué? Para enseñarles a desear lo deseable. Esa es una frase que me gusta mucho de Platón y la conectamos con dos conceptos. Uno es, desde nuestra responsabilidad tenemos que aumentar la necesidad de que ellos aprendan y ellas aprendan. Tiene que ver que sea necesario, porque si me están enseñando una cosa y yo no le veo ningún fin, ya me da esto. ¿Qué os pasa? Ahora espero que no me escuche nadie, pero ¿qué os pasa cuando os hacen hacer programaciones? ¿Vale? Dicen, si yo ya lo tengo todo planeado, si yo ya tengo mis papelitos y mis cosas. No, tenemos que hacer unas programaciones de un formato X determinado y tal, con tal. Pero si a mí me gusta más trabajar con un mapa mental, no, tiene que ser punto 1, punto 1, objetivo, competencia, tal. ¿Vale? Pues si encontramos la necesidad que hay aquí detrás, seguro que programaremos algo más a gusto. Pues a nuestros alumnos igual. Y también tenemos que hacer más atractiva la mezcla. Ay, la mezcla, perdón, la meta. He conectado con la mezcla porque estaba pensando en una gran filósofa que es Mary Poppins, que nos decía que con un poco de azúcar, la píldora que os dan, ¿no? Esa famosa canción. Pues bueno, a veces sí que tenemos que poner un poco de azúcar. Bueno, el azúcar ahora tiene mala prensa, pero bueno, algo que endulza la meta. Que no sea tan desagradable. No, ahora, ahora, queridos alumnos, que seguro que no decís. Os voy a enseñar un concepto súper difícil que casi nadie va a aprender. A ver, si empezamos de esta forma, ya consigo buena parte del alumnado, ya desconecte. Que sí, que habrá algunos que se van a picar. Ah, si ahora Frances dice que va a ser súper difícil, seguro que yo voy a hacerlo. Pero esto a lo mejor es un 10%. El 8 o 90% y bueno, no vale la pena. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacerlo esto? Si el profe dice que es tan difícil, ¿no? Pues no, tengo que hacerlo de forma atractiva para que vea que, bueno, hacer una ecuación de segundo grado no me va a pasar nada. O que aprender los principios del reciclaje no pasa nada. O que aprender ortografía básica para que cuando yo escriba una factura no cometa faltas de ortografía. Es súper importante. Y que San Google no lo es todo. Y que los correctores que tenemos en internet funcionan, pero a veces no distinguen palabras de igual forma, pero con distintos significados. También, para hablar más de motivación, ingredientes básicos. Energía. Claro, energía de ellas y de ellos y nuestra. Pero aquí los que aportamos energía somos nosotros. Si nos ven con ganas, se apuntan. Si tú ya entras al aula así, hoy es lunes. Claro, los lunes son los lunes. Pero nosotros tenemos que decidir cómo vivimos los lunes. ¿Vale? Desde la energía, desde el estado de ánimo en positivo, desde la convicción de que lo que estoy haciendo me gusta y me encanta. Y desde la ilusión. Vuelvo a conectar, ¿eh? Os vuelvo a poner aquí mi amiga o mi amigo. La ilusión, la alegría, es una emoción tan importante porque es la que genera, genera energía. Y esto es la motivación de inicio. Y es fantástico. Ya está. A veces entramos en el aula y se nos ha ocurrido una idea feliz. Mira, venís con el catalejo y les explicáis una metáfora o una historia fantástica. ¿Vale? Qué bien. Y después, ¿qué? ¿Cómo mantenemos a la audiencia? Ahora es lo que yo me estoy preguntando. Y ya llevamos media hora y digo, bueno, ¿cómo os mantengo aquí la atención? Tengo que tener en cuenta que después habrá un esfuerzo. Claro, vosotros tenéis que estar aquí esforzándoos para no iros a tomaros un café, para no tomaros, ahora ya son las seis, a lo mejor os tomáis una cervecilla y tal. No, aquí, aguantad aquí delante del ordenador la charla que da este chico. Está la idea de que tenemos que mantener la actividad. Yo soy muy responsable de que estéis aquí. O sois muy responsables de tener vuestros alumnos, de que me hagan campana. Tenéis que mantener la actividad. Tenéis que ofrecerles continuamente cosas interesantes. Que sí, que hay momentos que las cosas no son tan interesantes, claro, porque hay que aprender, hay que repetir para aprender a hacer, para adquirir hábitos. Pero, y también debemos educar desde la paciencia. Desde otra emoción, que es la motivación para la tarea, pero cuando decía esto de la paciencia, hay una emoción que a veces nos ayuda a desanimarnos, que es la frustración. Entonces, una cosa que decimos los profes, es que claro, la juventud de ahora se cancha enseguida y tienen una bajísima tolerancia a la frustración. Y todos lo quieren ya, ¿no? ¿Qué excusas ponemos? Bueno, claro, es que la era de internet, todo es inmediato. Bueno, pues nosotros podemos educarlos en que aprendan a que a veces el éxito llega un poco más tarde. El hecho de que no hace falta que todo sea inmediato. Eso implica un punto de rabia, yo me voy a enfadar, pero también implica un punto de tristeza. Estoy aprendiendo a que, bueno, pues a que no puedo tenerlo ya, pero a lo mejor, y lo conecto con la esperanza, dentro de un tiempo sí. Un buen ejercicio que podéis hacer es, bueno, pues, si hay alguno de vosotros que es súper inmediato a la hora de dar las notas, cuando hace un apuntado o un examen, que al cabo de cinco minutos ya lo estás dando, oye, no, los educamos que se esperen dos días o tres. Oye, claro, luego hay los que tenemos tanto trabajo que te pasas tres semanas. Esto ya... Pero, oye, que se esperen tres o cuatro días y que te vengan un poco en el... Bueno, tranquilos, ya vendrá. Tenemos que aprender a esperar. Eso es muy importante. Todo esto se puede ligar con la motivación espontánea, que es la que tenemos en el momento, pero gracias a los recursos educativos es cuando viene la motivación educadora. Claro, aquí he puesto, ¿no? Recursos educativos, así con la caja de herramientas, esto será... Ahora nos va a hablar de algo totalmente novedoso. Siento deciroslo, pero todo ya está inventado. Entonces, como recursos educativos, ¿podemos hablar de qué? Para motivar a la gente. Pues bueno, de premios, claro, pero no de premios como el perro de Pavlov, ¿no? Que es totalmente conductista, ¿no? Cuando hay premios, pues cuando no los merecemos. Y a veces un premio es un agradecimiento o es un decir, ostras, qué bien, Mari Carmen, hoy te veo, has hecho una clase excelente, te veo súper conectada, qué bien. Eso es un premio, ¿vale? Claro, no repartir premios a la babalá sin ninguno. ¡Ay, le ha tocado! ¡Ah! No, 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 no. Hay gente que se los merece y hay gente que no. Luego están las sanciones, que también tienen mala prensa, pero una sanción bien pensada, bien medida, ayuda muchísimo. Las sanciones son útiles a la hora de pensar en normas. Si con el grupo clase hemos podido establecer unas normas de convivencia básicas, y las tenemos puestas. A lo mejor hemos creado un mural o las tenemos apuntadas en un sitio concreto y tal. Dos, tres, cuatro normas básicas con la sanción que conlleva el hecho de no cumplirlas. Ayuda muchísimo a mantener un buen clima escolar. Luego está la selección de la información. Nosotros somos los responsables de saber qué queremos transmitir a nuestros alumnos y tenemos que conocer cuál es su necesidad y cuál es su nivel. ¿Vale? Le estoy explicando cosas de cuarto de carrera. No puede ser. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se van a perder, porque no van a entender nada. Entonces, la información bien entendida es la que nos ayuda a ir aprendiendo. Si no, me desmotivo totalmente, porque digo, ah, esto es inalcanzable. Luego está la idea de los modelos. Nosotros, aunque no queramos, somos modelos para ellos. Entonces, si yo soy un modelo que voy siguiendo una pauta, que estoy motivado, seguramente que ayudaré a que mi alumnado también esté motivado. Luego está toda la idea de educación emocional, todas las habilidades emocionales. Relaciones interpersonales, empatía, asertividad. ¿Cómo me comunico con los alumnos? Digo, ah, es que sos un desastre. Si supierais. El grupo del año pasado sí que era bueno. Vosotros, vaya, no vais a hacer nada. A veces nos puede escapar porque estamos muy indignados. Pues no, no nos lo podemos permitir. Aunque tú lo pienses, que no, no, no puedes pensarlo. Como profes, tenemos que creer en todas las potencialidades de nuestro alumnado. Y eso nos ayuda muchísimo en la educación emocional. También tenemos que introducir puntos racionales. Y eso ya os lo comentaba antes. Nuestros alumnos tienen que saber el por qué. ¿Por qué estoy soldando de esta forma? ¿Por qué para crear una red informática tengo que hacerlo de esta manera? ¿Por qué un alisado de japonés se llama japonés y no se llama chipriota? Pues sí, tengo que explicarlo para que le den significado a las distintas acciones que están aprendiendo. Y luego está la parte dura. Pues sí, el entrenamiento. Pues claro, y esto lo tenemos que tener muy claro. Si quiero aprender a poner no sé qué, pues tengo que probar, 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 probar. Pues sí. Y esto tenéis que deciros, no hay trampa ni cartón. Y esto, ya lo sabéis, los alumnos que se esfuerzan, que se entrenan, son los que consiguen llegar. Y luego hay los que vamos perdiendo por el camino. Y por último, la eliminación de obstáculos. Nosotros podemos decidir o podemos descubrir qué obstáculos hay y podemos irlos eliminando. A veces cuando hablo de obstáculos, hablo de obstáculos muy normales. O sea, si el aula, la disposición de los alumnos en el aula no está ayudando nada a que me puedan comprender porque es un grupo que habla mucho y que se generan unas zonas en el fondo donde hay mucho cachondeo, pues cambio la distribución del aula. Es que tienen 16 años y no me harán caso. ¿Perdona? ¿Quién es el profe? Entonces, en el centro de obstáculos a veces yo soy un mismo obstáculo. Darme cuenta de qué tipo de liderazgo debo ejercer dentro del aula para poder motivar. Y hay alumnos o hay grupos que necesitan puntos de autoridad muy marcados. Casi un poco de autoritarismo. ¿Por qué? Porque lo necesitan hasta que aprenden las básicas normas de convivencia. También nos fijamos en tres deseos. Cualquier ser humano tiene como tres deseos que quiere cumplir o que necesita. ¿Vale? Uno es el deseo de bienestar personal. Cuando yo, alumno, me siento bien, me siento acogido y sobre todo me siento seguro dentro de la escuela, dentro del centro, podría aprender. Si tengo miedo, que es un gran paralizante, no voy a aprender. Aquí me estoy refiriendo también a que a veces tenemos que estar muy atentos y también entra la motivación a la seguridad que hay dentro del centro. A lo mejor es que estoy en un centro donde hace mucho frío o donde hace mucho calor. Esto no me ayuda a estar atento. No me motiva nada. Por muy interesante que sea lo que me están explicando. O a lo mejor estoy en un centro o estoy en un grupo donde yo me siento mal porque me están marginando. Ahora cambio de yo, profe, tengo que estar muy atento a esto y cualquier síntoma, por eso el catalejo, cualquier pequeño síntoma que note tengo que usarlo. Tengo que que me expliquen. Otra vez tengo que propiciar las relaciones interpersonales. Por eso decía que es tan interesante la idea de los proyectos que veíamos en los libros de texto de Macmillan. Porque tenemos que interactuar, interactuar con grupos distintos ¿para qué? Para que yo me pueda dar cuenta yo alumno de que hay alumnos o hay compañeros compañeras con los cuales trabajo bien y otros que no trabajo tan bien. Bueno, en el mundo laboral me encontraré esto y me tocará trabajar con Luis ¡qué suerte! Pero tenía que trabajar con Mari Carmen y ¡uuh! Pues vaya rollo. Y por último la idea de que ampliar posibilidades. Todos queremos aprender. O sea que debemos descubrir qué queremos aprender y todos tenemos que tener la necesidad o la facilidad de poder ampliar horizontes, de que nuestra curiosidad siga, que no nos quedemos pues tristes o que no vale la pena hacerlo, no vale la pena estudiarlo. Todo esto, estos tres principios, los podemos trabajar desde una historia concreta. Esta historia es la historia de Mary Jane. Mary Jane es la protagonista de un libro, un libro que luego os lo recomiendo en la biografía, que se llama Fish, fish, pescado, 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 ¿vale? Pez. Pez, sí. Mary Jane es una ejecutiva de una empresa que, bueno, le hacen como un regalo, ella está súper contenta porque la van a extender, la van a cambiar de trabajo, va a dirigir toda una planta fantástica de la empresa. Pero es un regalo envenenado. Pero bueno, Mary Jane es una chica resiliente, con fuerza, es espectacular. Llega a la planta nueva y es una planta gris, oscura, donde la gente está muy enfadada, donde la gente solo piensa en irse lo más rápido posible. Entonces Mary Jane, pobreta, piensa, bueno, ¿qué puedo hacer? Uno de sus amigos le dice, mira, esta historia pasa en la ciudad de Seattle, en Seattle hay un mercado del pescado muy importante y un amigo le dice, mira, te tienes que levantar muy pronto, te vas a las 5 de la mañana al mercado y a ver qué observas. Total, se va y descubre una parada de pescadores, de peces, donde se genera una energía brutal, la gente está súper contenta, los trabajadores están contentos, conocen a la gente a las que les venden el pescado, saben qué es lo que necesitan cada uno, entre ellos tienen muy buena relación, bueno, una cosa fantástica. Mary Jane los estuvo estudiando y dijo, bueno, es que veo que esta gente cumple cuatro principios y esos cuatro principios son los que a lo mejor nosotros como profes podemos cumplir dentro del aula. ¿Cuáles son? Primer principio, debo escoger la actitud en la cual quiero estar dentro del aula. Aquí está la pregunta, ¿cómo quieres sentirte en el aula? Piénsalo. ¿Y qué harás para que tu alumnado escoja una actitud positiva? El otro día paseando por, mira, paseando por Sabadell, que es una ciudad cercana a Barcelona, encontré un graffiti y digo, este graffiti ni que me lo hubiesen puesto a posta para esta ponencia. ¿Por qué? Sale esta imagen. Fijaos, tenemos como un súper, ¿no? El chico está con, o la persona está con su... Buscando una cabeza. Buscando, ¿qué cabeza quiero ponerme hoy para entrar al aula? Tenéis que decidir cómo entráis al aula. No puedo permitirme el lujo de entrar de mala leche al aula. Puedo estar enfadado con el grupo porque ayer acabamos fatal. Pero bueno, doy otra oportunidad y entro contento con una actitud positiva. Y aquí trabajamos desde el modelaje. Si a mí me den con ganas, seguro que otros alumnos van a entrar con ganas. Por lo tanto, es una idea a tener en cuenta. A lo mejor puede ser una frase que cuelgues en la, lo que sé, en una presentación de PowerPoint o en la pizarra que tengas atrás. Escoge tu actitud. Otra cosa muy importante es jugar. ¿Por qué jugar? Porque jugar lo que hace es generar energía. La parte lúdica ayuda a generar creatividad. Yo creo que cada vez más nosotros jugamos en el aula. Por eso os lo lanzo porque seguro que van a surgir ideas. ¿Podéis apuntar? Sí. Ahora tenemos otra interacción con vosotros, el público. Aquí lanzamos el Danos tu opinión. La pregunta es ¿qué juegos, enigmas, ejercicios introduces en el aula? Exacto. ¿Tenéis un par de minutos o menos para contestar sobre qué tipo de juego utilizáis en el aula para motivar a los alumnos? Exacto. Seguro que dentro del aula habréis usado alguna cosa. A lo mejor habéis usado algún concurso de preguntas y respuestas o a lo mejor habéis usado algo más tipo ficcional. ficcional. Y ahora, hoy en día, hay muchas aplicaciones digitales. Está el Cahoot donde tú puedes poner un cuestionario donde los alumnos con sus móviles pueden dar respuestas. Cahoot que es una aplicación que yo como profesora también he utilizado en el aula y es una manera, por ejemplo, se pueden organizar los alumnos en grupos y ese elemento que comentabas antes de la interacción entre los alumnos y un poco de motivo, premio, el hecho de ganar y saber contestar a la pregunta anima, ¿no? Entonces, tenemos respuestas. Muchas gracias a todos. Chema dice Cahoot App Mentimeter también es un juego online Skate Rooms Ah, muy bien. que se han puesto muy de moda, ¿no? Últimamente Cahoot Quizlet de José María Pérez Ramos Sopa de letra de Inmaculada Inmaculada Alcalde dice Class Dojo que también es una aplicación online A ver, ¿qué más? Ana Rosario ¿Con movimiento físico? Bueno, también, sí, hay que distinguir que no solo todo no todo tiene que ser online sino también la digamos la interacción física o el movimiento físico Claro, si mi objetivo dentro del aula también es generar cierto compañerismo es importante invertir algún tiempo en trabajar a nivel más físico Exacto y eso me gusta mucho de José Javier Aliaga juegos de improvisación A lo mejor esto podría ser útil a partir de una imagen que tú presentes poder improvisar alguna cosa Exacto y Beatriz Sebastián pasa palabras adaptado al vocabulario de la asignatura es verdad son juegos muy flexibles Exacto y también veo aquí en Silvia las dramatizaciones que estaríamos dentro del mundo de los role playing Muy importante Claro y además en los chicos formativos son muy importantes Muy importantes ponerse en el lugar de otros Claro porque si yo voy a ser peluquero pues qué tipo de interacción voy a tener con mis clientes o si soy mecánico Exacto si soy electricista Exacto hay que tratar con diferentes tipos de personas entonces hay que ponerse en su lugar Claro y entender un poco de dónde vienen Exacto y Rocío Rodríguez gracias Rocío dice simulación de acciones simulaciones que a lo mejor son un poco más controladas pero es una buena preparación Claro a lo mejor como subo que veréis luego con Ramón cuando hablemos de las entrevistas de trabajo Sí se puede simular Claro y es una forma de motivar también Claro Claro a ver hay más muchas crucegramas de Elena que bien muchas gracias Tabú claro es un juego muy conocido pero muy efectivo muy efectivo muy efectivo entonces creo que aquí tenemos muchas muchísimas sugerencias Yo por si acaso pensad bueno ahí a lo mejor no se motivan y no quieren hablar a gente que veo que habéis hablado mucho he puesto nada cuatro por si acaso desde incluso un webquest montar un enigma a través de internet o los escape room que comentábamos antes el Pictionary también ayuda muchísimo a definir conceptos a través de dibujitos Cajut o el Trivial y también os comparto un par de fotos más físicas ¿vale? la primera foto que de bueno las dos hay un grupo de chicos que están todos abrazados esto era un tipo de juego que era el juego de las sillas el típico juego ¿no? que suena la musiquita y deja de sonar y tenemos que ser estancados en la silla pero estas eran las sillas colaborativas cada vez quitábamos una silla pero seguíamos el mismo grupo de personas empezábamos 10 o 12 luego seguíamos con menos sillas pero igual número de gente y acá quedábamos los 12 en 3 sillas o en 2 sillas a ver cómo el grupo era capaz de conseguir que nadie tocase el suelo y en el de al lado es un ejemplo de que en el grupo estuvimos trabajando objetivos qué objetivos voy a tener en un futuro más a nivel de tutoría casi y claro decíamos bueno detrás de un objetivo hay obstáculos y entonces lo que hicimos fue vivir de forma física los obstáculos nos pusimos por parejas por ejemplo Luis y yo yo escribo mi objetivo lo dejo al fondo de la clase y mi objetivo ahora es ir a buscar mi objetivo y tu objetivo es que yo no lo consiga entonces tú tú me paras o tú me coges por los pies entonces era un ejercicio físico pero para que yo me dé cuenta de que hay cosas que me frenan entonces ¿qué puedo hacer yo para vencer estos objetivos? es una dinámica muy interesante además de jugar otra cosa importante es alegar el día tenemos que transmitir alegría o sea ¿cómo puedo alegar el día a mi alumnado? jugando ya lo estoy haciendo para veces es que no hay tiempo para jugar ahora tengo que hacer otras cosas pues bueno tengo que buscar momentos de alegría tengo que trabajar si soy de los que tengo el ritux más bajado tengo que hacer un poco de ejercicio para conseguir que se transmita ¿no? ¿cómo puedo alegar el día a mis alumnos y también a mis compañeros? desgraciadamente hay institutos hay centros educativos donde la gente no se saluda y no hay cosa más que entrar a una sala de profes y decir buenos días y la gente está por lo tanto a ver si conseguimos ¿no? como una mancha de aceite la cosa se vaya transmitiendo como dice este esta viñeta ¿no? hello everyone claro tenemos que saludar y decir hola nuestros alumnos lo agradecen cuando entramos a la aula decimos hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo ha ido el día? claro y por último y no menos importante estar presente o sea que se note que yo estoy que estoy conectado con mi trabajo ¿cómo puedo demostrar que realmente me interesa mi trabajo y mi alumnado? que todos y cada uno de mis alumnos que todos y mis compañeros se sientan que yo los tengo en cuenta ¿vale? en una formación estuvimos trabajándolo esto y se nos ocurrió la idea de crear un árbol un árbol con las manos y estas eran las manos de cada uno de los miembros del grupo con las ideas que teníamos de que implicaba para nosotros estar dentro de este grupo ¿cuál era la magia que desprendió al grupo? ¿por qué valía la pena estar aquí? ¿qué aprendía? o sea ¡hey! hago un compromiso con el grupo estoy presente y voy a ayudar al grupo ¿no? no hay cosa peor que alumno que está enfermo durante una semana y que llega al día siguiente y nadie ha sido capaz de enviarle whats o de llamarlo para decir oye que tienes que traer el proyecto de no sé qué o que hay los ejercicios de tal ¿vale? bueno me voy a decir bueno esto tiene que ser el alumno quien tiene que llamar a sus compañeros y así también pero si yo realmente formo parte del grupo habrá alguien del grupo que ya me va a cuidar esta es una y luego también una profe hablando de estar presente me regaló este dibujo que para ella es una forma de explicar lo que es para ella estar presente dentro del aula me dijo mira el ojo que hay en medio me representa a mí es mi ojo mi forma de mirar a los alumnos y todas las estrellitas son los alumnos y me decía si te fijas todos tienen su espacio y todos los tengo en cuenta con distintos grupos con distintos colores pero todos forman parte de la clase y por tanto los tengo que mirar a todos aunque esté muy lejos aunque esté muy cerca ¿vale? y un poco más o menos hasta aquí desde la alegría desde estos estos materiales y tal voy cerrando estos cuatro principios de la motivación y si te parece ahora abrimos el momento y solo quería comentar una cosa porque no hemos podido contestar a todas las bueno los comentarios pero hay dos hay uno de Andrés no me acuerdo tu apellido Andrés pero me acuerdo que has puesto un comentario muy interesante sobre el al final de cada unidad organizan una ronda un concurso ronda de preguntas que me parece muy bien además una forma muy motivadora para cerrar la unidad y demostrar lo que han conseguido los alumnos además otro comentario de Ramón creo que era y dijo algo sobre a ver como era voy a pensar un poquito era así de saludar lo que comentabas antes él hace que sus alumnos siempre se saluden cuando entran en el aula y me parece aunque sea una cosa muy básica realmente no es porque si pensamos en el trabajo nosotros en nuestro trabajo muchas veces venimos y a lo mejor no venimos con alegría y eso se transmite en nuestra forma de actuar con los demás y me parece muy buena idea de fomentar esa actitud positiva que dices ahora lo está comentando es este es este muy bien muy bien Ramón es muy importante recordar la importancia de este gesto a veces tenemos la creencia de que durante la hora de clase tenemos que estar al 100% en clase y vale la pena invertir un momento en esto exacto vale pues muchas gracias muchísimas gracias muchas ideas gracias